Nah, nah. Ni es Harry Potter, ni Stan Walsh, ni los enanos esos con los anillos, ni nada. El 30 de septiembre. Torrente 3. Con dos cojones. Tenemos a alguien mejor. ¿Torrente? Mucho mejor. El cuerpo vuelve a confiar en mí. ¡Es el torrente, coño! ¡Es el torrente! ¡Alto! Somos super hombres. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Quieto estoy! Por favor. ¡Papaito! ¡Te mato! ¡Pues! ¡Pues! ¿Está el torrente? ¡Honarías, que os crezca! ¡Aforando! ¡Ya, papá! Son ustedes los queridos.